Música ¿Qué podés hacer? ¡Paino! ¿Puedes decirle? ¡Paino! A ver, si hagas que amara un gran nombre A lo peor de que culpas Luego el dolor se te refleja Yo me estoy espiética, te vuelves loca Hay que siempre se engaña Eres tierra y paraíso No, no estás de maña Nena, solo es un amor Y ya, 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 ya hubiese No, 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 no Chema No hables por lo acepto, no, no Por eso estás, te quedas, te ganó Es un criterio de ser amor Todo es hermoso en el principio El corazón se nos alba La mente grita de los niños Es que no quieres llorar por nada No te quiero, no te quiero Que es lo que sientes que estamos plagando Es amor, es el mundo Ya, 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 ya estar Mientras no lo digo todo Estás por él, mirarte, mirar Si, lo ves, yo lo sé, lo amo Quien te quiero, ya, 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 ya Que es lo que sientes que no lo ves, yo lo sé Que el amor será entregar todo tú Dejaré de ti, sabes que eres amor Oh, 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 oh He lanzado, no diré que es Dios Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh